El problemita 6 nos dice lo siguiente, en un campeonato de clasificatorias para la división sub 17 de cierto club de fútbol quedaron como finalista tres equipos A, B y C, estos se enfrentaron en una última ronda triangular en donde cada equipo jugó solamente una vez con los otros, los resultados de goles a favor y de goles en contra se anotaron en una tabla sin embargo se olvidaron de llenar una casilla tal como se muestra a continuación que es este gráfico ¿Cuál es el resultado entre los equipos A y C en ese orden? Si se sabe que los equipos A y B empataron, mira me pide el resultado entre el encuentro de A y C y me dice que el partido de A y B quedó en empate Ya está, profe ¿Cómo hago ello? ¿Me dan otro dato más? Vamos a ver, creo que no, no me dan otro dato más Me pide calcular entre A y C Bien sencillo, por si recuerdas ya hicimos este tema también ¿Qué cosas teníamos que ver cuando te daban goles a favor y goles en contra? Pues ambas columnas deberían dar el mismo resultado Es decir, 7 más 9, 16, 16 más 8 es 24 Si en esta columna me sale 24, pues acá también me debe salir 24 6 más 10 es 16, ¿Cuánto faltaría para llegar a 24? Faltaría 8, entonces acá coloco ese 8 Ya está Ahora, ahora, ojo, 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 este dato es muy importante ¿Por qué? Porque me dice que el partido entre A y B quedó en empate Vamos a ver El equipo de A y B A y B, acá está Vamos a enfocarnos en los goles a favor A y B, recuerda, A y B Goles a favor 7 más 9, 16 ¿A quién no hemos tocado? A C, no hemos tocado para nada C porque me hablan de A y B Entonces, como acá es 16, voy a restarle el de la otra columna que fue goles en contra 16 menos 8, 8 ¿Qué quiere decir? Que en este partido se han anotado entre ellos 8 goles Pero la pregunta es, ¿Cuánto ha sido el marcador? Y por ello es que es muy importante que me den este dato que dice que es empate Es decir, si acá hay 8 goles Pues el resultado entre A y B ha sido 4 a 4 Pero la pregunta es, ¿Por qué estamos leyendo eso si a mí me pide calcular el resultado entre A y C? Ahorita vamos para allá ¿Por qué? Mira lo siguiente En esta ocasión A, A, escucha A ¿Cuántos goles a favor ha hecho? A profe, A ha hecho 7 goles a favor Y A, acá en este partido, ¿Cuántos goles a favor hizo? A profe, en este partido ha hecho 4 goles a favor ¿Cuánto le faltaría para llegar a 7? 3 Por lo tanto, acá dijo En esta ocasión ha metido 3 goles al equipo C Y la pregunta es, el mismo equipo A, ¿Cuántos goles en contra ha recibido? A profe, goles en contra, el equipo A, ¿Cuántos ha recibido? Pues lo siguiente A, ha recibido, de B ha recibido 4 goles Pero como acá me dice que ha recibido en total 6 goles Como acá ya hay 4, acá faltaría 2 Es decir, de B ha recibido 4 goles Y de C ha recibido 2 goles Y 4 más 2 te da los 6 Y justo ya tengo acá lo que te pide ¿Cuál es el resultado entre el partido de A y C en ese orden? Pues sería 3 a 2 Ya recuerda que a veces el orden es muy importante Bueno, en realidad el orden es importante porque te pide el resultado entre A y C O a veces te puede pedir entre C y A ¿Ya? 3 a 2, tu clave es la D La D de desayuno ¿Ya está? Muy bien, cambiamos de palabra ahí Seguimos con el número 7